¡Freddy! ¡Preséntanos tus indicadores de gestión de este mes! Claro, doctora. Tengo indicadores de resultado de varias fases del proyecto. No te escuchamos. Prende tu micrófono, por favor. ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Estás bien? ¡Freddy! Sí, hay que suelazo. Doctora, equipo, permítame, pero hoy no puedo presentar el informe. Me... muy duro. ¡Ay! ¿Qué hacemos con Freddy? ¿Cómo le ayudamos? Doctora, la verdad, no tenemos claro qué podemos hacer. ¿Cómo? ¿Nadie sabe qué hacer? Yo tampoco. Equipo, necesitamos de manera urgente implementar todas las medidas de seguridad y salud para los teletrabajadores. Ahora recibir asesoría personalizada en seguridad y salud en el trabajo con un experto es muy fácil. Ingresa a positiva.gov.co.com en vivo. Servicio exclusivo para todos los afiliados a Positiva, compañía de seguros ARL. Positiva, líder en la transformación digital, aplicada en la gestión de los riesgos laborales. Comprometidos con la prevención. ¡Freddy! ¡Nada de nervios! ¡Ya te digo lo que vamos a hacer! ¡Positiva es nuestra ARL! Colombia, potencia de la vida Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva, compañía de seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento y Acción en la Administración de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, ALISTA, con la temática titulada Gestión de Reportes de Actos y Condiciones Inseguras, AP. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Andrés Leonardo Tovar Rivera. Él es ingeniero industrial especialista en alta dirección de seguros y gerencia. Ingeniero Tovar, muy pero muy buenas tardes y bienvenido. Hola Wilmer, buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien, ingeniero, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, aquí acompañándolos a ustedes en esta nueva jornada de la tarde. Qué rico tenerte. Vale, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar, como les decía, como les decía Wilmer, vamos a conocer hoy nuestra sesión para profundizar el manejo de los autorreportes que nuestros trabajadores realizan de condiciones y actos inseguras. Como recordemos, vamos a ver la ruta de conocimiento, el tema de gestión de peligros y riesgos fue la primera sesión que tuvimos este año. El segundo fue resiliencia organizacional y vamos a ver el día de hoy la que corresponde a la gestión de reportes de actos y condiciones inseguras. Esta es nuestra ruta que tenemos para el 2023. Algo muy importante, que ustedes lo vieron en el video de entrada, tenemos hoy en día una nueva estrategia para llegar a todas nuestras empresas. Como decía nuestro presidente en el lanzamiento que se realizó con los diferentes gremios, pueden ustedes como trabajadores de empresas aseguradas a positiva, realizar el agendamiento de cualquier asesoría técnica personalizada que requieran en seguridad y salud en el trabajo. Esto es algo muy importante porque lo que estamos haciendo es acomodándonos a los tiempos que ustedes como empresarios y trabajadores manejan. Entonces, en este orden de día, lo que buscamos es que ustedes ingresan a positiva.gov.co y realicen ese agendamiento. En ese agendamiento van a tener un experto técnico, una persona con licencia en salud ocupacional, donde pueden interactuar y donde pueden de una forma sincrónica poder resolver sus dudas. Algo muy importante, esto no es un webinar, esto no es un call center, esto no es un podcast. Ya recordemos que son diferentes estrategias que tienen hoy en día Positiva. Aquí lo que buscamos es asesorías personalizadas, donde face to face vamos nosotros a orientarlos, a llevarlos en ese proceso. A ese producto le llamamos nosotros en vivo y lo pueden encontrar, como les decía, en la página de positiva.gov.co. Bueno, eso era para tenerlo en cuenta. Recordemos algo muy importante, nuestra tabla de contenido del día de hoy estamos enfocados en tres grandes momentos. El primero de ellos es la administración sencilla del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo o un sistema de gestión SST. El segundo momento es conocer cómo vamos a hacer los autorreportes por parte de todos los trabajadores de la empresa de los actos y condiciones inseguras desde un celular o desde el dispositivo móvil. Y el tercer momento es cómo puede el equipo de seguridad y salud de trabajo de la empresa, puede ser una persona o puede ser más de una persona, pero los responsables de SST puedan gestionar todos los autorreportes que sus trabajadores han venido realizando a través de la APP o del dispositivo móvil. Recordemos, nuestro objetivo general de la lista de gestión a tu alcance es entregar a nuestras empresas aseguradas y a sus responsables de SST sencillez. ¿Sencillez en qué? En la administración del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo un buen uso de las tecnologías de la información donde aprovechamos las fortalezas que nos brindan este tipo de canales. Objetivos específicos que vamos a desarrollar en el día de hoy para puntualmente en esta sesión o acción educativa. El primero de ellos es poder sustentar la toma de decisiones de ustedes como empresarios en temas de seguridad y salud en el trabajo. El segundo es poder dinamizar. Y en esto quiero hacer una brevoca de la sesión que vamos a tener unas semanas adelante, donde vamos a ver cómo positiva les va a ayudar a realizar los permisos de trabajo seguros en alturas, con el uso de las tecnologías de la información y lo más importante, de una forma que ustedes puedan dinamizar este proceso y lo podamos hacer de una forma segura y sencilla. ¿Vale? Ese es un ejemplo que vamos a ver ahorita en una semana, nuestra próxima sesión, pero para ser puntuales en este momento, lo que veíamos de anterior semana, que es resiliencia organizacional. Es una de las estrategias que Positiva ha desarrollado para que ustedes puedan controlar o mitigar el riesgo psicosocial. Otro ítem puede ser el manejo de los ausentismos laborales. Otra situación, toda la gestión de peligros y riesgos. Todo eso son diferentes estrategias que están hoy en día dinamizadas en el sistema Lista, que es el que les entrega Positiva como un beneficio, como un plus, por estar asegurados en riesgos laborales. Y el último y no menos importante, el orden no está ordenado de importancia, es básicamente que de una forma sencilla y ágil, ustedes van a poder administrar su sistema de gestión y cumplir la obligación legal que les asiste. En ese orden de ideas, recordemos un poco antes de entrar en materia, a Lista tiene una versión web donde esto está enfocado al empresario, al responsable de seguridad y salud del trabajo y al equipo de SST de este responsable. Dependiendo de lo grande o lo pequeña que sea su empresa, pues este equipo pueda conformar o va a tener más personas. ¿Cuántos usuarios puedo yo tener? Recordemos, es independiente, es N, es ilimitado, dependerá de las necesidades que usted como empresa necesita. Si su equipo es robusto, tiene 20, 30, 40, 50 personas, cada uno tendría un usuario. Si somos 2, 3, 4 personas, igualmente. O sea, realmente, lo grande o lo pequeño del equipo de seguridad y salud del trabajo, lo definirá sus organizaciones y obviamente su estructura. Recordemos algo, la página web o el sistema o el ambiente web está enfocado al equipo de seguridad y salud del trabajo y su responsable. Y la aplicación móvil, que es la que vamos a ver el día de hoy, está enfocada a establecer un canal de comunicación con los trabajadores. ¿Vale? Algo muy importante de esa parte. Oye, Wilmer, me acabo de acordar, no sé por qué no salió, que no hicimos el sondeo. No salió. Sí, señor, creo que tienes la hoja oculta. Sí, entonces aquí vamos a hacer, si quieres, un... Termino esta diapositiva y te doy paso para que tomemos el sondeo. Vale, listo, sí. Estaba yo diciendo qué pasó con el sondeo. Normalmente acuérdese que como es costumbre en estas sesiones, en estos espacios, nosotros hacemos una pre para saber cómo es el conocimiento, lo desarrollamos y después hacemos una post para poder saber o permear o conocer qué tanto permeó ese conocimiento que estamos transmitiendo a través de esas acciones educativas. Entonces, continuemos para conocer un poco más de la versión móvil que vamos a desarrollar el día de hoy. Esta versión móvil está en los dispositivos, en los celulares de cada uno de los trabajadores. Puede ser con versiones o sistemas operativos Android o con sistemas operativos iOS. No hay ningún inconveniente. Puede ser un celular de última gama, de media o de baja gama. Lo importante es que tenga cualquiera de estos dos sistemas operativos. ¿Qué más tenemos o qué podemos hacer con este dispositivo móvil? Podemos hacer todo la comunicación que nos interesa como empresas y como equipos de SST para llegar a los trabajadores. Tener una comunicación eficaz, eficiente. Y lo más importante, podernos acercar a los trabajadores para que realmente el sistema de gestión sea algo que se viva, que se tome conciencia y que realmente seamos conscientes los trabajadores de los peligros y riesgos que estamos o que presentamos cuando desarrollamos la actividad económica del empleador. Entonces, si quieres, Wilmer, te doy paso para hacer el sondeo previo. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias. Como bien lo explicaste, vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta. ¿Qué son los actos inseguros? A. Falla de los trabajadores cuando ejecutan una labor. B. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar, facilitando la ocurrencia de un accidente de trabajo. C. Todas las anteriores. Vamos a darle 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo, desde su dispositivo móvil o computador, aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes puedan seleccionar la que consideren es la correcta. Vamos con los resultados de esta primera pregunta. A. Falla de los trabajadores cuando ejecutan una labor, un 25%. B. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar, facilitando la ocurrencia de un accidente de trabajo, un 7% de respuesta. C. Todas las anteriores, un 68%. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. ¿Qué son las condiciones subestándares? A. Falla de los trabajadores cuando ejecutan una labor. B. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar, facilitando la ocurrencia de un accidente de trabajo. C. Todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder. Y mientras dan sus respuestas, les recordamos que en nuestro chat de preguntas pueden dejar todas sus dudas o inquietudes que tengan sobre el tema que vamos a ver el día de hoy. Con gusto el ingeniero estará respondiéndolas a lo largo de nuestra acción educativa. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Falla de los trabajadores cuando ejecutan una labor, un 8%. B. Toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar, facilitando la ocurrencia de un accidente de trabajo, un 54%. C. Todas las anteriores, un 39% de respuesta. Pasamos a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. ¿Cómo aporta positiva a su empresa para facilitar el autorreporte de actos de actos y condiciones inseguras? A. Comunicaciones internas, externas, encuestas y app. B. Reporte por trabajadores desde aplicación móvil a lista. C. Busón físico de reporte para los trabajadores. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Comunicaciones internas, externas, encuestas y comunicados app, un 41%. B. Reporte por trabajadores desde la aplicación móvil a lista, un 53%. C. Busón físico de reporte para los trabajadores, un 6% de respuesta. A nuestros asistentes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de esta acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Toa. B. Reporte por trabajadores desde la aplicación móvil a lista de actos de actos de actos de actos de actos de actos. Una línea nacional, podemos llamar desde cualquier teléfono fijo. O si tienen celulares o tienen los fijos, pueden llamar a la línea en Bogotá, 601-241-5522. Recordemos que desde cualquier celular, marcando con el 601, se comunican directamente. Para los que desean no hablar, sino escribir, tenemos las líneas de WhatsApp en el 310-382-9376 para efectos de resolver las dudas, compartir imágenes y cosas de ese estilo. Y los que no quieran usar su WhatsApp, pueden hacerlo a través del chat web desde la aplicación de a lista. ¿Vale? Eso es algo muy importante. Listo. Entonces, aquí va a ser algo muy importante. Es tener el alcance de lo que vamos a ver hoy, el día de hoy. Entonces, básicamente es gestionar por parte de todos los equipos de seguridad y salud, el trabajo de sus empresas, el reporte o los reportes de los actos y condiciones inseguras que realicen sus trabajadores desde el dispositivo móvil en Android, llámese Android o iOS, un celular. Cualquier dispositivo que ellos deseen utilizar, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Antes de ir conociendo, vayamos afianzando ese conocimiento técnico que fueron parte de las preguntas del previo. ¿Listo? Entonces, lo primero, ¿qué es una condición subestándar? Algo muy importante y fundamental de tener claro. La NTC 4115 de Lincoln Tech nos lo define como una condición subestándar toda circunstancia física que presente una desviación del estándar y que facilite la ocurrencia de un accidente. En pocas palabras, las condiciones subestándar están dadas a las instalaciones, a la parte locativa de sus empresas. Actos inseguros lo encontramos en la página que tenemos ahí en el link, industrialseguridad.com, definiciones de actos, encontramos que es una falla, olvido u omisión que lleva a cabo los trabajadores al momento que realiza una labor, una tarea o una actividad y resulta en un accidente de trabajo. Resumiendo, actos y condiciones hace referencia a ese comportamiento que tenga el trabajador que es inseguro y que puede llegar a generar un accidente de trabajo. ¿Listo? Recordemos, condición hacia la parte de infraestructura, la parte locativa de sus empresas y acto inseguro hacia el comportamiento de sus trabajadores. Tengamos siempre presente porque es algo fundamental. Otro punto clave a tener claro, ¿qué es entonces el autorreporte condiciones de trabajo y de salud? Recordemos que este autorreporte no lo ha definido la ley, el decreto 1072 en su artículo 2246.2, donde nos define que es todo proceso mediante el cual el trabajador o contratista, recordemos que la empresa puede ser empleador o contratista, para reportar por escrito al empleador las condiciones adversas de seguridad y salud o el trabajo que se han identificado en el sitio donde labora, donde presta o ejecuta la actividad. En pocas palabras, el autorreporte las condiciones es una invitación o una exigencia legal que nos define el 1072, donde les piden a ustedes, llámese empleadores o llámese contratante, poder facilitar que les reporten los condiciones o actos inseguros que puedan llegar a verse en los lugares de trabajo y que terminan en un evento no deseado, ¿vale? ¿Qué es la toma de conciencia? La toma de conciencia, eso es hacia los trabajadores, los trabajadores deben ser sensibilizados para la toma de conciencia en conocer todos los peligros que se presenta, todo ese riesgo inherente que tiene desarrollar una actividad económica en sus empresas. Entonces, los trabajadores deben ser socializados, deben ser divulgados en los peligros, los riesgos de seguridad y las acciones que se determinan o se hacen al interior de las empresas. El literal C, me voy a permitir leer, es la capacidad de alejarse de las situaciones de trabajo que consideren que presenta un peligro inminente y un serio para su vida, a su salud, así mismo como las disposiciones para protegerlas a las consecuencias indebidas de hacerlo. En pocas palabras, si usted, empleador, contratante, entrega la información de qué condición tiene, qué peligro se presenta, qué valoración y evaluación de riesgos se ha realizado, yo, trabajador, voy a ser más consciente de que mi actividad genera un riesgo y que si yo hago o tengo un comportamiento seguro, pues no se va a llegar a presentar. Y si hay un compañero que no tiene ese comportamiento, pues fácilmente voy a tener el mecanismo para poderle informar a mi empleador para que tome las acciones o fortalezca ese conocimiento en los trabajadores que yo vea. Y si pasan las condiciones locativas, las condiciones físicas de la empresa, lo mismo. Si, por decir algo, el área de mantenimiento de la empresa no ha podido, no tiene conocimiento, no ha llegado allá, qué sé yo, pues con el autorreporte condiciones, yo podría informarle a mi empleador o contratante que hay una condición que tiene un potencial de hacer un daño. Entonces, por eso es tan importante la toma de conciencia y la toma de conciencia se da con información hacia los trabajadores. Algo muy importante, la evaluación inicial del sistema de gestión. ¿Qué nos dice este ítem del decreto 1072, artículo 2246.16? El empleador o contratante, voy a hablar puntualmente de lo que nos compete en el día de hoy, el empleador o contratante debe facilitar, ahí si se dan cuenta, lo ha resaltado en amarillo, debe facilitar los mecanismos para el autorreporte, ¿de qué? De las condiciones de trabajo y de salud por parte de los trabajadores o contratistas. Esta información la debe utilizar la empresa como insumo para actuaciones en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En pocas palabras, volvemos a lo mismo, ser conscientes de qué riesgo inherente tengo, ese riesgo inherente que tanto lo he controlado, qué gestión he tenido para que no se materialice y poder informar a los empleadores y a los trabajadores esta situación. Beneficios móviles. ¿Qué vamos a ver acá? Algo muy importante. Aquí yo les he dejado, si ustedes quieren, les agradezco que me ayuden, cojan sus celulares y escaneen ese código que está ahí. Ese código los van a llevar a las tiendas móviles de sus dispositivos para que puedan descargar la aplicación de Alista Gestión. Alista Gestión es la aplicación donde yo, trabajador, voy a tener todo el dispositivo móvil, el celular, la aplicación para poder hacer todo este proceso. ¿Vale? Algo muy importante para que, por favor, puedan escanear ese código o sencillamente entrar a las tiendas móviles de sus celulares y escribir la palabra Alista. Recuerde que Alista va con doble S de SST. ¿Vale? Seguido a ello, entonces, vamos a ver un poco qué pasa cuando descargan ustedes la aplicación. Cuando ustedes ya han descargado la aplicación, vamos a tener lo siguiente. Entramos, ese es el home de la aplicación, de la app. Vamos a autenticarnos. Importantísimo que el número del empleador es el número de identificación de ustedes. El número de identificación de ustedes como empresa, de empleador o empresa. El documento de usuario de la cédula o la identificación de su documento como usuario o trabajador. Y la clave es una que ustedes han creado o han construido. ¿Listo? Algo muy importante. Si no sé, si no tengo, si se me olvidó, hay unas opciones aquí abajo que dice solicite a su usuario aquí. Cuando yo soy nuevo y no tengo usuario, sencillamente ahí selecciono esa opción y hago el proceso de registrarme y solicitar un usuario y una contraseña. Algo muy importante, esta aplicación tiene una ventaja. Utiliza el Face ID o el Touch ID que manejan cada uno de sus dispositivos móviles. Me explico. Si yo manejo una iOS, pues recuerde que iPhone maneja el Face ID con reconocimiento facial. Te ahorramos para que no tengas que estar recordando las claves o las contraseñas. Y los teléfonos Android también maneja esta opción y adicional el tema de la huella o del Touch ID. ¿Vale? Importantísimo. Y si se me llega a olvidar porque la tenía, pero se me olvidó, pues está la opción que dice olvido su clave. Y a vuelta de correo le estaría el sistema enviándole a su usuario la información con la clave. Y una vez hecho eso, ¿qué encontramos? Tenemos algo como esto. Que tenemos los diferentes menús, diferentes opciones donde ustedes pueden como trabajadores poder hacer, asistir a eventos de positiva, tener comunicaciones de su empresa, rendirle cuentas o tener información de ese rendimiento de cuentas que hace su empresa, consultar temas de seguridad y salud del trabajo, conocer la matriz de peligros y riesgos que ya veíamos en nuestras sesiones, las condiciones de salud, los elementos de protección personal, incidentes. Y aquí hay un módulo que no me alcanzó a salir en la captura de pantalla, que es la asistencia de NSST en vivo, que era lo que veíamos al inicio de esta jornada. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá algo muy importante. Vamos a entrar, vamos a bajar aquí. Si ustedes se dan cuenta, yo bajé en la pantalla. Y nos vamos a centrar en la opción que dice actos y condiciones inseguras. Esos actos y condiciones inseguras vamos a ingresar, vamos a seleccionar y tendríamos una pantalla de esta forma. Es una pantalla donde el trabajador no tiene que tipear o digitar ningún dato. Todo es seleccionable. Aparecen listas donde les dice las sedes y el app le muestra todas las sedes que tienen ustedes como empresa. Si tienen proyectos en X ciudad, en X municipio, aparecería ahí. O las diferentes sedes físicas que como empresas tengan disponibles en sus organizaciones. El tipo, el tipo estamos hablando si es un acto o una condición insegura. El proceso es un proceso dentro del sistema de gestión de ustedes, sistema de gestión de calidad. Qué procesos son los que desarrollan o se han desarrollado esas actividades. O donde se está presentando ese acto o condición dentro del proceso. El lugar, la fecha. El sistema trae automáticamente la fecha, la descripción y la causa. Aquí tenemos algo, un ejemplo de cómo se diligencia esa información donde las sedes, como les decía, ustedes no la registran. Simplemente la seleccionan. Las condiciones inseguras, todos son listas desplegables que les ayuda a evitar los errores de digitación o de tipeo desde su celular. Algo muy importante y quiero aquí, voy a sacar acá el láser. Entonces, tenemos algo muy importante. Recuerden que veíamos algo que era la toma de conciencia. La toma de conciencia se hace cuando yo, esto no es magia, como les decía yo, es información. Cuando nosotros, equipo de seguridad de SST, de la empresa, le decimos, oye, cuéntanos qué condición o qué acto se está presentando. Ilústranos. Como lo dice ahí, es texto abierto. Yo tipeo, yo cojo mi celular y empiezo a tipear, a escribir desde el teclado. Después, oye, qué causa puede estar generando esa situación y qué sugieres tu trabajador. Recuerde que la sugerencia es eso. Es, oye, ya que estás identificando algo, que estás conociendo una causa, dime cómo pudiese, tú que eres el experto en la actividad, tú que haces la tarea, dime cómo pudiese yo evitar, yo equipo de seguridad, evitar que se presente o se maximice ese acto o esa condición. Cuando yo hago ese ejercicio tan sencillo de describir el acto o condición, de poder buscar la causa que genere ese acto o condición y sugerir cómo puedo eliminar o mitigar que se presenten esos actos o esas condiciones, estoy generando o aportando a la toma de conciencia de los trabajadores. Algo tan sencillo, desde que se enfoque bien, desde que se sepa para dónde va. Recuerde que aquí, pues, los psicólogos de la compañía han venido participando en esa parte porque así es que se hace la toma de conciencia en seguridad y en el trabajo. O sea, realmente para que sus trabajadores sean conscientes de ese riesgo inherente y que pueden generar accidentes o enfermedades si no somos conscientes o si más concretamente no conocemos lo que pudiese generar. Algo muy importante que ustedes tengan a la mano. Y por último, aquí hay una opción que dice imagen seleccionada. Ustedes pueden tomar fotografía y como dicen las abuelas, una imagen habla más que mil palabras. La idea de poder es ilustrar todo lo que yo he hecho como trabajador al estar diligenciando el autorreporte de actos y condiciones. Ahora bien, teniendo claro que el trabajador ya hizo ese reporte, ¿qué pasa con ustedes, equipo de seguridad y zona de trabajo? Desde la web, recordemos que Alista tiene una web que llama alista.gov.co. Nosotros ingresamos y tenemos, esto es para el equipo, y tenemos la aplicación en la web, en el computador, en el portátil, ya sea de mesa, en la tablet, en el dispositivo que ustedes puedan ingresar desde un navegador. Ya no es de la aplicación móvil, sino desde el navegador. Encontramos algo que es el reporte actos y condiciones, donde en este reporte ustedes pueden hacer en línea, pueden hacer, identificar, tener en línea cuando reporta un trabajador. Poder identificar el trabajador, poder identificar la sede física o el proyecto donde está presentando esa acto o condición. Y algo muy importante, poder clasificar en dos grandes eventos, actos o condiciones inseguros, para poder hacer la gestión de cada uno de ellos. Y algo interesante, como les decía, esa fotografía que yo tomé desde el celular, la puede el equipo de seguridad y zona de trabajo visualizar desde la web y ver esa fotografía que tomé para ayudarme e ilustrar. Todo esto es para qué? Como lo dice ahí, para construir el plan de acción. Ese plan de acción lo que busca es evitar situaciones similares o que se repitan. Y eso todo lo hago desde la página www.alista.gov.co. ¿Qué tenemos acá? Nosotros también tenemos en la aplicación web, estas son capturas de pantalla de la aplicación web, tenemos algo que es el dashboard. En el dashboard nosotros básicamente bajo el ciclo PHBA y puntualmente en el ítem de verificar, vamos a tener una métrica muy puntual de cuántos reportes nos han presentado los diferentes trabajadores. Y aquí aparecerá esa generación de esos reportes. ¿Para qué? Para que simplemente sea como una alerta y puedan ustedes ir a su pantalla, a su módulo, de gestionar los reportes de actos y condiciones inseguras. Recordemos que siempre que veamos este ícono que es como un dedito con un libro, es referencia a que encontramos manuales de documentación que nos ayudan, podemos descargar y nos ayudan a tener mayor conocimiento. Pero si quisiera yo conocer la funcionalidad puntualmente en la vista, también encuentro algo como este signo de interrogación, que son menú de ayudas en línea que te dice puntualmente lo que es la, lo que encontramos en la pantalla de la aplicación. Todo esto recordemos que es para poder hacer planes y evitar la ocurrencia de nuevas actividades, de nuevos eventos o situaciones de actos o condiciones. Para ello, este plan de acción está dividido desde el módulo del plan de acción a básicamente a tener estadística de estos planes de manera global, tener estadísticas generales, tener estadística detallada y poder generar alertas para las personas o responsables de ejecutar estas actividades. Y todo esto lo encuentro en el módulo de medición y evaluación del SG, SST, módulo plan de acción, ¿vale? Entonces vamos en este orden de edad a navegar rápidamente para que todo lo que hemos visto lo puedan ustedes visualizar. Aquí cargamos, como ustedes bien conocen, una aplicación, voy a ver, abrir acá, vamos a centrar acá estas pantallas que te inviertas. Y vamos a abrir una página nueva. Vamos a entrar a una página de pruebas, me auténtico, recuerde que este es el equipo de seguridad y salud del trabajo de la empresa. Coloco los datos de mi empleador e ingreso. Cuando ingreso, hago lo siguiente. Tengo aquí los diferentes menús de la aplicación, tengo el dashboard, míralo acá. Voy aquí al ítem de verificar y tendría los diferentes reportes que se me han presentado en el año en curso. ¿Qué año en curso es? 2023. En este caso no tengo ningún reporte. ¿Listo? O puedo tener los reportes que ustedes o sus trabajadores han venido realizando. Conozcamos un poco el módulo, entonces nos vamos al módulo de participación de trabajadores y llegamos a este que se llama reporte de actos y condiciones inseguras. Podemos consultarlos, donde básicamente nosotros seleccionamos esa opción y podemos ver todos los reportes que se han hecho, ya sea del año en curso o años anteriores. Entonces, ahora vuelvo y lo hago porque aquí no lo, aquí ya lo cogió. Espera que ahí está cargando. ¿Dónde hago los planes de acción? En el módulo que yo les decía, medición y evaluación, SG, SST. Y en ese módulo hay algo que se llama planes de acción y aquí generaría yo básicamente la gestión de esos planes. Esperemos que cargue la de trabajadores y les voy mostrando paso a paso. Aquí ya quedó, mira. Entonces, yo tengo unos filtros. Como les decía, tengo una ayuda en pantalla con este ícono donde me dice qué hace o cómo hace o funciona ese módulo. Tengo unos filtros de fecha de ocurrencia. Puedo colocar una fecha de inicio o una fecha de fin. Puedo escoger si quiero consultar primero las de condiciones inseguras o actos inseguros. Puedo buscar la de un trabajador específico. Puedo buscar en una sede o proyecto específico, ¿cierto? Proyecto El Quimbo, Proyecto Ecopetrol, por el que ustedes creen o sencillamente puedo consultar. Ustedes escogen o deciden si quiero utilizar diferentes filtros o sencillamente quiero simplemente consultar. Y aquí aparecería cada uno de los ítems de los diferentes reportes que se han venido presentando. Como no sabemos si es condición, sabemos de qué fecha es, de qué año, diferente. Mira, aquí están todos los reportes que se han venido presentando. La fecha, la sede, el proceso donde se presenta. Recuerde que este proceso es el proceso de ustedes dentro del sistema de gestión. El lugar donde se hace, la persona con su número de identificación, la descripción que colocó el trabajador, la causa que está identificando, lo que sugiere y desde dónde lo generó. En este caso, desde el dispositivo móvil. ¿Listo? Para tener eso siempre presente. Vamos a picar cualquiera de ellos. Voy a picar este que habla de visita cliente reficar. Bueno, mientras carga, les cuento que tenemos más de 280 personas conectadas en este instante. Agradecemos la confianza que depositan en la compañía para poderles ayudar en todo este crecimiento de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí nos cargó, nos da el reporte, nos da el detalle. Obviamente, los datos no son editables, son de información. Aparece la empresa, siempre va a aparecer la empresa donde ustedes están autenticadas, la fecha en que lo hizo, la fecha en que lo hizo, la sede, el tipo, el proceso, el lugar, la fecha en que ocurre ese evento, los datos de quien lo reporta con sus nombres, con su ocupación, la descripción que el trabajador colocó, la causa, la sugerencia. Puede aquí ustedes visualizar las diferentes imágenes y algo interesante, aquí ustedes pueden trazar las actividades. Estas actividades que ustedes trazan son las que van a ver en el módulo de medición y evaluación. Entonces, aquí yo me voy al módulo de medición y evaluación, planes de acción y aquí, básicamente, puedo empezar, como les decía, los planes de acción de gestiones de planes, estadísticas generales, estadísticas detalladas o alertas. Aquí yo puedo, voy a hacer un recordero de qué planes de acción puedo yo llevar. Puedo llevar los planes de acción de mis estándares mínimos. Recordemos que en el mes de julio, este mes que estamos cursando, ustedes deben de presentar el avance de los planes de acción para el cumplimiento de los estándares mínimos y lo reportan a positiva a través de la lista. Las acciones preventivas, las auditorías, las inspecciones de seguridad, los actos, reportes de actos y condiciones inseguras, que es lo que estamos viendo hoy. Los comités paritarios, cuando decimos comités paritarios, estamos hablando de las reuniones que hace el comité, las diferentes actas que levantan, lo hacen en la lista y las actividades o planes que se desarrollan o compromisos que se generan a través de estas actas. Lo mismo sucede con el comité de convivencia, la revisión por la dirección, las investigaciones de incidentes y de accidentes de trabajo y todo lo que es matriz de peligros y riesgos. Aquí está todo el PHBA de cómo un sistema de gestión puede evitar que se minimicen o eliminen los accidentes de trabajo o las enfermedades laborales. Como estamos viendo, el tema de actos y condiciones, le doy actos y condiciones, le digo buscar y el sistema automáticamente me trae los diferentes planes de acción que yo lo tengo en los reportes que yo he generado. Recuerde que esto es un ambiente de prueba, tengo información previa cargada para poder visualizar o poderles mostrar. Veo los avances, aquí por lo menos ya he hecho el 100%. Aquí llevo un porcentaje del 66.7. Tengo un costo si lo quiero utilizar, es opcional. Si lo utilizo, podría yo decir que voy llevando, en este caso, me está costando con el 50% del plan implementado un 850 mil pesos. Si lo quiero desarrollar, simplemente pico acá, me dice las actividades que tengo y aquí las diferentes actividades de cuándo finalizo o no realizo una tarea. Por ejemplo, voy a hacer algo interesante. Aquí dice en programa de mantenimiento de redes, lo hace el equipo de seguridad, lo debió haber hecho el 12 de diciembre del 2020, voy a decir que lo hice el día de hoy. Aquí automáticamente pasa de cerrado a, de abierto, discúlpame, a cerrado. ¿Y por qué cerrado o vencido? Porque tenía que hacerlo el 2020 y lo hice en el 2023 y eso me costó, a manera de ejemplo, 200 mil pesos. Le doy guardar, se guarda, regreso a los planes, le doy y aquí está el plan, si ustedes se dieron cuenta, el plan ya queda cerrado del 100% y si me voy al detalle, aquí están los famosos lo que cerré el día de hoy. ¿Listo? Pero eso es para gestionarlos. Ahora bien, para ver estadísticas generales, entonces me voy por vigencia, miremos 2023, graficamos y me muestra cómo están los diferentes planes de acción, si los estoy cumpliendo o no los estoy cumpliendo. Aquí por ejemplo dice que todos están abiertos y ninguno está cerrado y me dice que diferentes módulos aquí en investigación y en matrices de peligros es donde yo he venido abriendo y cerrando planes y aquí los orígenes de esos diferentes planes. ¿Vale? Si yo quiero ver las detalladas, entonces vamos a ver lo de reporte actos y condiciones, quiero ver la eficacia de los planes o el avance de los diferentes planes que yo tengo. Aquí no me salió ninguna información en el 2023, miremos a ver si tengo algo en el 2021, 2022, no tendría ninguna información en este momento para poderles mostrar o compartir. Aquí tengo algo que es la comparativa de planes que han sido eficaces o no desde el 2020 al 2018 donde me está mostrando la eficacia o no eficacia. ¿Y de dónde sale toda esa eficacia? Del proceso mismo de la gestión de estos planes que lo hago directamente a lista. Yo sé que a ustedes les gusta tener Excel, recuerden que aquí al final hay una acción que se llama descarga de hoja de cálculo. Esa descarga de hoja de cálculo hace esa misma información se la descarga a un Excel. Vamos a abrirla. y ahí te entrega la información de lo que tenemos o lo que hemos gestionado en esa página. ¿Vale? Ahora seguimos con alertas. Si ustedes se dan cuenta las alertas nos ayuda a algo muy importante. Primero tengo que definir de qué ítem lo voy a hacer, si voy a hacer de condiciones de comités paritarios, ¿cierto? Es decir algo, miremos acá le digo activar, el sistema me dice qué planes necesito gestionar. Bueno, en este caso no tengo ninguno, entonces no me va a salir ninguno. Me aparecen los rangos de días. ¿Qué significa? Aquí aparecería el plan de acción que tenemos creado para este módulo y algo muy interesante, los días, cuando hablamos de 3, 5 y 10 significa que 10 días antes de vencerse la fecha en que yo definí que se iba a hacer la actividad, el sistema generará una alerta. Importante, la alerta no solo son para usuarios de lista, puede ser un trabajador de sus empresas que no tienen o no ingresa a lista, pero el sistema se encarga a través de un correo electrónico de recordarle que tiene una tarea dentro del plan de acción de la lista, ¿vale? o el plan de acción de su sistema que lo gestiona dentro de la lista. Recomendación, tengan cuidado si utilizan el número 10 porque quiere decir que 10 días antes, en el día 10 van a enviar el recordatorio, en el día 9 van a enviar el recordatorio, en el día 8 van a enviar el recordatorio y así sucesivamente hasta llegar al día 0. Entonces puede ser un poco insistente si 10 días antes le estoy recordando, pero todo dependerá porque hay personas que requieren ese recordatorio tan temprano. Recomiendo que utilicen 3, el día 3 o el día 5 que son ya recordatorios un poco más moderados para que el trabajador no se sienta tan acosado en la ejecución. Aquí aparecería el email, aquí ustedes registran el email de la persona y aquí aparecerán los diferentes responsables que ustedes han definido o que han creado en los diferentes planes. Recuerden que aquí aparece el nombre o área, talento humano, mantenimiento, logística y aquí ya aparecería el correo de la persona y aquí simplemente le doy activar y lo realizo sin ningún problema. Si tengo dudas, como les decía, sencillamente ustedes acá seleccionan la ayuda y les dice cómo puede configurar con 5 sencillos pasos que son los mismos que vimos el día de hoy. ¿Vale? Entonces, eso para tenerlo en cuenta, eso para poder, digamos, tener esa precisión y poder trabajar en esa parte. Entonces, Wilmer, me parece oportuno hacer el post para saber si todo el conocimiento se pudo llegar a tener. Claro que sí, ingeniero, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos entonces con este sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿qué son los actos inseguros? A, falla de los trabajadores cuando ejecutan una labor. B, toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar facilitando la ocurrencia de un accidente de trabajo. C, todas las anteriores. 15 segundos para que pueda responder esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Muchísimas gracias a todos por su respuesta. Vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. A, falla de los trabajadores cuando ejecutan una labor, un 37%, B, toda circunstancia física que presente una desviación de los estándar facilitando la ocurrencia de un accidente de trabajo, un 9%, C, todas las anteriores, un 54% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Vale, desafortunadamente cayeron, cayeron en la cascarita. 54% contestaron C, todas las anteriores, lo cual es incorrecto. La pregunta correcta era la A donde tuvimos 37%. Algo bien interesante por rescatar es que pasamos del sondeo previo de 25% a 37%, lo cual subimos y subimos y crecimos a un 37% que es la respuesta correcta. Con último, respuesta correcta la A, haciendo referencia a que los actos es hacia el comportamiento de los trabajadores y no la respuesta C que habían colocado todas las anteriores. Desafortunadamente ahí tuvimos, caímos. Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias a ti. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. ¿Qué son las condiciones subestándares? A, falla de los trabajadores cuando ejecutan una labor. B, toda circunstancia física que presente una desviación de lo estándar facilitando la ocurrencia de un accidente de trabajo. C, todas las anteriores. 15 segundos para que puedan responder esta segunda pregunta. Si tienen alguna duda o inquietud sobre la acción educativa que acabamos de tener, pueden dejar sus preguntas en nuestro chat. Con gusto, el ingeniero estará dándoles respuesta. Esos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, falla de los trabajadores cuando ejecutan una labor un 7%. B, toda circunstancia física que presente una desviación del estándar facilitando la ocurrencia de un accidente de trabajo un 79%. C, todas las anteriores, un 14% de respuesta, ingeniero. Bueno, aquí mejoramos, mejoramos mucho. ¿Por qué? Porque realmente entendieron muy bien la pregunta cuando hablamos de condiciones, la respuesta correcta es la B. En esa B, vamos a poder tener que la condición insegura es dada a esa situación que presenta la empresa en sus instalaciones locativas. Entonces, la respuesta correcta es la B y logramos un 79%. Felicitaciones. Ingeniero, muchísimas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. ¿Cómo aporta positiva a su empresa para facilitar el autorreporte de actos y condiciones inseguras? A, comunicaciones internas, externas, encuestas y comunicados A, B, reporte por trabajadores desde aplicación móvil a lista, C, buzón físico de reporte para los trabajadores. 15 segundos para que puedan responder. A todos nuestros participantes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, comunicaciones internas, externas, encuestas y comunicados A, un 18%. B, reporte por trabajadores desde la aplicación móvil a lista, un 80%. C, buzón físico de reporte para los trabajadores un 2% de respuesta. Ingeniero Tobar, cuéntanos qué tal nos fue nuestra última pregunta. Muy bien, respuesta correcta es la B, es a través de la aplicación móvil para que los trabajadores realicen sus reportes de actos y condiciones inseguras con un 80% de acierto. Vale, vamos entonces ahora a aprovechar antes de hacer el cierre con algo que nos han pedido, que es básicamente conocer en detalle cómo generamos nosotros las claves. Recordemos que nuestra página es alista.go.co alista.co digamos acá yo no tengo usuario, yo no tengo contraseña, yo no tengo nada. Sencillamente nos vamos a la opción que nos dice solicite su usuario aquí. Cuando ustedes encuentran el sistema hace lo siguiente, le dice seleccione un rol para solicitar su usuario. Importantísimo es que yo dependiendo si soy una empresa pequeña colocaré mi pyme. Si soy una empresa mediana o grande colocaré representante del sistema como primer rol que yo solicito porque después yo podré tener el rol del responsable del sistema de gestión, un rol de líder, un rol de analista de SST, un integrante de comité para los que son miembros de comités paritarios o comités de convivencia, ser asesor SST, ser jefe o mismo psicólogo para toda la gestión del riesgo psicosocial o en su defecto un profesional de la salud. ¿Qué diferencia tienen los roles? Básicamente que cada rol tendrá un perfil de usuario. Me explico, verá los módulos que le competen de acuerdo al rol que se solicitó. Sin embargo, si ustedes quieren personalizar el rol o hacer un rol específico, ustedes lo pueden hacer comunicándose a la mesa de ayuda. ¿Cómo hago o me comunico con la mesa de ayuda? Les decía línea 018000 en línea nacional, línea fija en Bogotá 601 por WhatsApp 310. Recuerde que es un WhatsApp. Si ustedes llaman al celular 310 no le va a entrar la llamada porque es un WhatsApp. Pueden sí escribir o sencillamente desde la aplicación. Algo muy importante es que la aplicación tiene un chat web. ¿Cómo ubico ese chat web? Lo ubico en un circulito, míralo acá, de color naranja con el logo símbolo de Alista, la doble S. ¿Vale? Tú la seleccionas acá y empiezas a interactuar con un agente. Voy aquí, a colocar mis datos y les voy a mostrar cómo hacen cuando requieran de una ayuda. Cuando requieran de una ayuda el sistema lo primero que les va a pedir es por favor autorícenme el tratamiento de datos. Yo voy a darle una respuesta en este caso que sí. Si quiero consultarlo pues lo selecciono o sencillamente digo aceptar. Cuando acepto el tratamiento de datos aquí el chatbot, esto es un chatbot, me da unas opciones. Si yo deseo pasar con una persona real de carne y hueso le doy la opción en este caso la 4. Yo selecciono la 4 y el sistema automáticamente el chatbot pasa de que lo atienda un robot a que lo atienda una persona y esa persona interactúa a chatear desde la aplicación. Algo bien interesante es que ustedes no necesitan tener usuario para poder chatear. Si ustedes se dan cuenta aquí me aparece por favor espere un momento lo estamos transfiriendo con la gente Neisa Córdoba. O sea Neisa nos va a atender Neisa nos va a acompañar Neisa nos va a llevar en ese proceso de cómo crear un usuario porque resulta que yo todavía no tengo usuario en el ejemplo que les estoy yo mostrando y como no tengo usuario pues no sé cómo hacerlo y si puedo interactuar con ellos. ¿Listo? Algo muy importante. Si ya tengo el tema claro sencillamente selecciona acá por ejemplo responsable le digo siguiente y aquí el sistema me va a pedir el número de identificación del empleador normalmente es un NIT el número de la de la de la empresa el número de identificación el número de identificación de de la cédula el número de ustedes y ya automáticamente diligenciar y al final después de usar el recacha le digo crear el usuario y creando el usuario tendría yo acceso a esta información. Así de sencillo es como nosotros podemos generar los diferentes usuarios para la aplicación esa misma aplicación le sirve para la aplicación móvil para que puedan ustedes interactuar. Les dejo en la diapositiva la bibliografía del material donde pueden consultar está también el código QR para que descarguen desde la tienda móvil de sus aplicativos la aplicación de Alista. Muchas gracias nos veremos en una próxima sesión Wilmer muchas gracias. Ingeniero Tobar muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu comunidad te deseamos una excelente tarde y un excelente fin de semana nos veremos claro que sí en la próxima acción educativa igualmente a todos nuestros asistentes les agradecemos por habernos acompañado en la acción educativa de hoy los invitamos como siempre a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje posipedia www.posipedia.com.co donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro plan nacional multimodal de educación recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de uno a ocho días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal posipedia en la sección edúcate de igual forma en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web los dejamos con el siguiente audio coaching que tengan una muy buena tarde bienvenidos a partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa no sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí muchos días de búsqueda cansancio desánimo estrés incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe pero como en todo siempre al final llega la recompensa aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta habrá alguien mucho más interesado por estar contigo daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final en lo posible estaré atento de aprender más y más de ti haré por conocerte de la mejor manera por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba en cuanto me sea posible no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impase imprevisto seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones para que juntos logremos las mejores cosas estoy orgulloso de ti por todo lo que representas en mí y para mí mi familia también está feliz de que esté contigo en cualquier lugar donde vaya o esté hablaré de ti de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida créeme que trataré de ser lo mejor para los dos no prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá sin embargo quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano pase lo que pase gracias por todo lo que me aportas a mí a mi familia a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano siempre cuidaré de ti mi querido trabajo trabajar con amor es parte del crecimiento de la familia de la vida y de todos Colombia vive positiva de la vida Gracias por ver el video